¡Ay! ¡Qué refrescante estaba esta bebida! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Y ni se diga estas papitas! ¡Ay! ¡Son mis favoritas! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Dónde habrá un basurero cuando se necesita? ¡Ay! ¡Qué importa! ¿Qué más le puede hacer? ¡Un par de basuritas! ¡Ay! ¡A ver! ¡No hay nadie! ¡Porque sí me da penita! ¡A ver! ¿No hay nadie en la vista? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mumajosa! ¡Qué cansado estoy! ¡Oh! ¡Quizás fue tu refrigerio! ¡Ay! ¡A ver! ¡Me voy! ¡Me voy a sentar por acá un ratito! ¡Sí! ¡Solo un ratito! ¡A descansar! ¡Ay! ¡Qué cansado! ¡Ay! 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 ¡Oso! ¡Despierta! ¡Ay! ¡Mamá osa! ¡Ay! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No soy tú, mamá osa! ¡Despierta ya! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Vengo del futuro y he sido enviado porque hemos visto tu falta de compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo fue? ¿Yo qué hice? ¿Qué en el futuro dices? Sí. En el futuro podemos ver todo y he venido en una misión. ¿Una misión? ¿Y esa cuál es? Vengo a prevenirte. En el futuro el planeta es un caos. Las toneladas de basura acumuladas por todos ustedes han provocado un daño irreversible en el planeta. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Perdón! 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 No sabía que con tirar un poquito de basura podía causar un gran daño. Sí. Las bolsas plásticas han eliminado muchos animales marinos. El ecosistema se ha alterado y el calentamiento es insoportable. ¡Mmm! Ya había escuchado de todo eso, pero nunca, créeme, nunca imaginé que pasaría tan rápido. Sí, pero no te preocupes. Por eso estoy aquí para advertirte de las consecuencias y exhortarte a ya no seguir contaminando el planeta. Sí, sí, sí. Eso haré de ahora en adelante. No volveré a tirar basura ni contaminar más. Palabra de oso que sí. Muchas gracias por... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Dónde está el robotito? ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero qué sueño ese más tenebroso! ¡Ay! ¡Esto me hizo ver que está mal el seguir contaminando el planeta! ¡Ay no! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Ay! Ya vieron lo que pasó, ¿verdad? Debemos cuidar siempre nuestro mundo. Dios nos lo regaló con mucho amor. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que el Señor hizo toda la tierra para que fuera el hogar precioso de la humanidad. Y al ver su obra cuando él la terminó, ¡Ay! ¡La calificó de muy buena! Y nos encomendó, pues, el cuidarla. Si no encuentras un basurero, guarda tus desechos, anda siempre una bolsita y guárdalos ahí. Y al llegar a casita, los tiras en su correspondiente lugar. No lo olvides, latas, bolsas, plásticas y todo esto dan en el planeta. ¡Cuidamos el mundo que Dios nos regaló! ¡Ay! ¡Seamos mayordomos de la creación! ¡No lo olvides! Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones.